Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Bueno, mire, ustedes o yo podemos arruinar nuestra vida por motivos narcisistas. Quiero hablarles de un caso sintéticamente, brevemente, pero suficientemente para que ustedes vean a qué me estoy refiriendo. Y ojo, porque este caso tiene que ver con ustedes y conmigo, tiene que ver con todos nosotros, porque esto que le ocurre a este señor puede estar ocurriendo a nosotros en mayor o menor grado por el mismo motivo que le ocurre a este señor. Bien, es un señor que en principio es un hombre muy inteligente, es un hombre que me demostró que tiene una gran inteligencia, una gran capacidad para estudiar, para comprender, para elaborar y entender todo aquello que estudia. Pero, sin embargo, su vida ha sido un auténtico fracaso. ¿Cómo un hombre tan inteligente, tan lúcido, con tantas cualidades, como dirían algunos, con un coeficiente intelectual tan alto, puede tener un fracaso tan estrepitoso? Pues mire, hay una razón que está, va desde el principio de su vida hasta el final, la misma razón, como vertebrando toda su vida, que es que este señor no ha podido soportar la realidad. Las reglas de la vida, la vida tal como es, no ha podido soportarlo. Y les hablaré de algunas cosas. Este señor era estudiante universitario. ¿Qué pasaba? Se dejó la carrera a medio. ¿Por qué se dejó la carrera a medio? Porque la universidad, con sus profesores, sus asignaturas, sus horarios, sus exámenes, la lectura de libros, etc., le exigía a él tener que poder soportar, tener que poder llevar todo eso a su vida. Estudiar para un examen, asistir a las clases, tomar los apuntes, ir a las horas adecuadas, etc., etc., etc. Pero él no podía hacer todo eso. ¿Por qué no podía hacer todo eso? Porque él no podía realmente adaptarse a una realidad que era diferente a la que él necesitaba y en la que él vivía. Fíjese, este señor me decía, casi se lo voy a decir literalmente, me decía, mira, me decía, mira, si yo, si los profesores me dijeran, tiene usted que venir a examinarse tal mes, tales días, a tales horas, y luego, tal mes, tales días, a tales horas, de esta asignatura tal, de esta asignatura tal, de esta asignatura tal, dice, yo y solamente fuera eso, y me dijeran, bueno, y para eso necesito, toma, aquí tiene usted, este libro de esta asignatura, este de esta asignatura, este de esta asignatura, este de esta asignatura, si usted se sabe ese libro, estará aprobado. Él me decía, no solamente me lo decía, lo demostraba, me lo demostraba. Todos los exámenes que él aprobaba, lo hacía de esta manera, cogía tres días antes, se lo estudiaba, y sacaba sobresaliente, solamente estudiando tres días antes, era un tío de una inteligencia sobresaliente. ¿Pero qué pasaba? Que eso no era así, que las reglas de la vida le exigían a él tener que tolerar una realidad diferente a la que él imaginaba, las cosas no eran como él, las quería planificar, no eran así, y él no podía adaptarse más o menos a eso, pero no solamente que no se adaptaba a los exámenes, a los horarios, etcétera, sino que no se adaptaba a lo que era la relación con sus compañeros. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, él terminaba una clase, los alumnos salían al pasillo allí hasta que empezara otra clase, o tenían que cambiarse de aula. Imagínense que salen al pasillo, se forman corritos, y hablan de esto y del otro. ¿Qué pasaba? Que él no podía participar en esos corritos. Él se quedaba sentado en un banco y no podía. Pero claro, ustedes se preguntarán, ¿por qué una persona adulta, y una persona bien físicamente, bien incluso podríamos decir que hasta tenía eso, ¿cómo una persona no podía realmente ir a ese corrito y hablar con sus compañeros de aquellas cosas que estuviesen hablando? Pues no podía. ¿Por qué? Porque para poder entrar en ese mundo de los otros, ¿ves? Ya estamos en lo mismo. Él tenía que poder escuchar cosas diferentes a las que él pensaba. ¿Pero qué pasaba? Que cuando él escuchaba cosas diferentes a las que él pensaba, eso le ponía muy violento. Y esa violencia tenía dos posibles a la edad. Una, o decía en ese momento, un exabructo decía, por ejemplo, le decía al tío ese que estaba, decía, oye, eso que tú dices es una mentira, eso es una imbecilidad, eso es una tontería. Si él hacía eso, que era lo que le salía, porque lo que había de diferente a lo que él pensaba le ponía muy violento, se cargaba el grupo. Como tenía miedo a su propia violencia, se quedaba sentado en un banquito y no participaba en ningún grupo ni nada. Mire, le voy a poner un ejemplo de su vida que deja meridiano todo lo que le dice. Este señor tenía un videoblog, sí, un videoblog de temas ambientales. Él era sobresaliente en todo lo que tuviera que ver con la zoología, con lo de animales. Desde pequeñito, los animales, el estudio de los animales, había dedicado su vida al estudio de los animales. Y sabía, bueno, mire, pues él tenía ese videoblog. Él publicaba en el videoblog artículo y participaba en debates y en discusiones que había. Llegó a tener tal fama en toda España que muchos catedráticos y personas importantes de este mundo le llamaban para verse con él, para hablar con él. Querían conocerle personalmente, querían saber quién es este señor que nos deja alucinados con sus descubrimientos y el conocimiento tan exhaustivo que tenía de los temas. Queremos conocerle. Él no acudía nunca a esas citas y hubieran podido ser muy rentables para él. No podía acudir. ¿Por qué? Por la misma razón que él he dicho antes. Porque él se sentía fracasado. No había podido terminar la carrera y él no podía tolerar de ninguna manera que los demás se dieran cuenta que esa persona que escribía esas cosas tan brillantes en el blog, al mismo tiempo era un fracasado en la universidad. Y él se veía como obligado, obligado interiormente, porque era un hombre así, digamos, sincero, pero en el sentido bruto de la palabra. Sí, hay que ser sincero y tal. Entonces, claro, él se veía como obligado a tener que decir a esta gente la verdad. Ah, y es que yo me tuve que dejar la carrera a medio. Claro, él pensaba. Y me van a preguntar, ¿y por qué te la dejaste a medio? ¿Qué pasa? Entonces no tiene ninguna titulación. Entonces, él temía muchísimo esa humillación de que los demás se dieran cuenta que no tenía ninguna titulación y que, aunque sabía mucho y lo demostraba en el blog ese, sin embargo, él lo que temía era que le dejaran desnudo. Dice, bueno, este tío ya no es tanto como lo que nosotros pensamos. Pues no acudía y le citaba muchas veces a reuniones, a, ¿qué diría yo?, como a congreso de toda España y además gente muy importante, gente que llevaba los departamentos en las universidades de este tema. Querían conocerle. No fue jamás a ninguna de estas reuniones, de estos encuentros. Por esa razón. Ustedes se preguntarán, se preguntarán, bueno, ¿y cómo es posible que una persona llegue a eso? Bueno, primero otra cosa. Esto que les estoy diciendo, quizá ustedes no lo tienen en un grado tan extremo como esto, pero ojo, piénsenlo bien. Si ustedes no son capaces de interrelacionar con el mundo y de tener la capacidad de, ¿cómo diría yo?, de intervenir y al mismo tiempo escuchar, de actuar y al mismo tiempo estar atento y propiciar también la actuación de los demás, ¿qué va a pasar? Pues le va a pasar lo mismo que a este señor. A lo mejor no le pasa tanto o a lo mejor le pasa más, pero no van a poder estar en este mundo como Dios manda. Van a fracasar. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo este señor llega ahí? Pues mire, para que ustedes vean la importancia que tiene la patología familiar y transgeneracional, este señor, la estructura de su familia, no puedo decir toda la verdad en cuanto a algunas cosas, bueno, pero tenía hermanos, voy a decirlo así, y tenía padre y tenía madre, los dos vivían. Su madre, su madre, era una mujer temerosa en grado extremo, extremo, ay, todo era, ay, 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 ¿qué va a pasar?, ay, cuidado, a ver si te pasa esto, ay, ahora, ¿y qué vas a hacer?, ay, pues eso no lo hagas así, porque fíjate, ay, y te vas a ir en el coche, pero, ¿cómo te vas a ir en el coche?, si, si, el otro día me enteré que se murió no sé qué, alguien que se estrelló, tú, vete en el autobús, vete en el tren, todo era un ay, él llevaba en el cuerpo, en su mente, en la estructura que él había interiorizado, ese temor, lo llevaba en la médula de los huesos. Ahora le dirá algún detalle más en relación a esto, su padre era un hombre tiránico, tiránico, humillador, su padre, nada de lo que le hizo en toda su vida mereció un aplauso de su padre, mereció un qué bien has hecho esto, hijo mío, por muy bien que hiciera las cosas, su padre siempre le decía, oye, te has dejado eso sin hacer, oye, eso está mal, porque fíjate, has barrido aquí y te queda ahí una motita de polvo en el suelo, oye, ¿y qué pasa? La pared esta, que la has pintado, a ver, a ver, a ver, ahí se ha quedado una cosa que está más, tiene un color diferente al otro, eso, este era su padre, este era su padre, un hombre autoritario que no tenía la capacidad de elogiar nunca todas las cosas buenas que su hijo hacía, y era humillado y una otra vez, entre el temor extremo de su madre y la humillación extrema de su padre, salió este señor apabullado que no podía hacerse con la vida, y era como ya les he dicho, mire, para que ustedes sepan, este señor me trajo varios libros escritos por él, no publicó ninguno, ¿por qué no publicó ninguno? Porque tenía miedo de que esa editorial o ese grupo al que se dirigiera para, pues, como diría yo, que lo criticaran, que dijeran esto está mal, pues, que hicieran lo mismo que había hecho su padre, proyectaba en esta gente a su padre y pensaba, estos van a hacer como mi padre, van a decir, mira, aquí está, esta palabra está mal, esto está mal, esto está mal, nunca pensaba que aquellas personas podían elogiar, podían ver el talento que había en él mostrado y presentado en ese libro, pues, todavía tengo, aquí mismo donde estoy grabando, tengo los libros de este señor, que él me trajo, yo sí que los leí, y hubiera merecido la pena ser publicado, hubiera merecido la pena, otra cosa, para que vean ustedes, su trabajo, mire, este señor podía haber sido lo que hubiera querido por su talento, por su inteligencia, pero, ¿saben ustedes? El trabajo que tenía era un trabajo de peón, pero sí, de peón raso, raso, de los que, de los que pueden hacer la gente que no tienen estudios ningunos, incluso lo pueden hacer sin saber ni leer ni escribir, entonces, y además, otra cosa, fíjense ustedes hasta dónde llegan a veces las cosas, este señor necesitaba, en el sitio donde trabajaba se podía trabajar de noche, él eligió el horario de noche, siempre, o casi siempre, trabajaba por noche, ¿por qué? Porque no podía tolerar toda la presencia de los otros allí, por allí, al lado, y él elegía siempre, voluntariamente, el trabajo nocturno donde estaba solo, o casi solo, ¿se dan ustedes cuenta ahora de por qué un ser humano puede fracasar estrepitosamente teniendo talentos y cualidades excepcionales? ¿se dan ustedes cuenta que si ustedes o yo o cualquiera no somos capaces de tolerar la alteridad, la palabra alter viene del latín alter, alter, altera, 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 y significa lo otro, si no somos capaces de alterar lo otro, decir aquello que es diferente a nosotros, no podemos respetar la diferencia, no podemos decir, bueno, yo tengo cualidades, yo tengo esto, pero esta otra persona tiene estas otras cualidades, tiene esto, yo puedo hablar con él, yo puedo expresarle mis opiniones y yo escuchar las suyas y podemos llegar a entendimiento y podemos llegar a acuerdo, eso es lo que puede hacer una persona que mentalmente funciona relativamente bien y que tiene la capacidad de relacionarse con el mundo, con el mundo y ustedes tendrán que revisar esto en su vida, tendrán que revisar si funcionan bien en esto, porque es que de esto va a depender el éxito o el fracaso de su vida, si no al 100%, al 50% y si no al 40%, pero su vida va a quedar como una moto que pueda correr a 300 kilómetros por hora y nunca puede pasar de 80 porque, yo que sé, por alguna razón, ustedes, ¿qué se van a quedar? ir a 80 cuando pueden ir a 300 por hora, ¿es eso lo que quieren? ¿O qué van a hacer? ¿Quedarse picando piedra en no sé dónde mientras ustedes pueden ser arquitectos? ¿Es eso lo que van a hacer? ¿O quedarse curándose una herida cuando ustedes podían ser cirujanos, médicos de un gran hospital y hacer un bien inmenso a muchos pacientes? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Quedarse de peón en una fábrica llevando una carretilla y trasladando paquetes de un sitio a otro? ¿O van a poder fundar una empresa que además de ganar el dinero que usted necesita haga un poco de mejor este mundo? Esto se lo tienen que plantear. Yo le animo a que se lo plantee. Y además, le diré lo que le digo siempre, si ustedes esto no lo pueden conseguir solos, deben pedir ayuda. Caramba, que pedir ayuda, cuando una persona pide ayuda, se ve la grandeza de su alma. Una persona que sabe pedir ayuda está expresando la gran necesidad. Es como decir, como decir, mira, mira, reconozco, reconozco que no puedo solo, lo reconozco, lo admito y voy a pedir ayuda, aunque pedir ayuda signifique que yo carezco de algo o no tengo o algo o que algo funciona mal. Eso es salud mental. Pedir ayuda. Ir a un psicólogo no es una humillación, es una cosa para tener, es una cosa de prestigio. Una persona que puede ir a un psicólogo para progresar en la vida merece la pena ser elogiada, merece la pena tomarla como modelo, merece la pena alabarla y aplaudirla y no a aquellos que dicen ah, no, yo no voy porque yo estoy muy bien, lo tengo todo muy bien amoblado, soy maravilloso y los psicólogos son unos locos, unos loqueros, como dicen algunos, que me van a volver más loco de lo que estoy. Es posible que haya algunos psicólogos así, también se lo digo, porque en esta profesión como en todas hay gente buena y gente mala y hay que saber elegir y hay que tener una serie de criterios de los que ya he hablado en algún vídeo para poder saber cómo se elige a un buen psicólogo porque no puede uno ir ah, es que fulanito o fulanita me ha dicho que hay un psicólogo muy bueno por ahí bum bum no, hombre, no. ¿Cómo se eligen las cosas? Hay que tener criterios para elegir las cosas, ¿no? Pues también hay que tener criterios para elegir a un buen psicólogo y no a un mal psicólogo y piensen ustedes cómo se hace. No es tan difícil no es tan difícil lo mismo se hace para elegir un buen psicólogo que para elegir un buen coche o para elegir un buen viaje. ¿Qué pasa? Que te dicen no, vamos a ir a Hawái y usted coge la mochila corriendo y dice ¡ah, Hawái! No, tendrá que ver a ver, ¿este viaje esto de dónde sale? ¿Esto cómo se cuece? ¿Esto cómo se hace esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que allí voy a llegar allí y me van a poner un mantel y una alfombra maravillosa cuando yo llegue? Bueno, pues nada más. Gracias por escucharme y que tengan unos días agradables en este tiempo de... Aquí en España es primavera ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!